El perfume favorito de María Félix con el que enamoró a más de uno. Te contamos. Te daré todo lo que quieras. Toma, pero cásate conmigo. La doña no solo fue un ícono del cine mexicano, era una mujer adelantada a su época y un referente de estilo y gusto por lo exquisito. Su aroma predilecto fue Joy de Jean Batu, conocido por ser el perfume más caro del mundo. Para crearlo se necesitaban más de 10.000 flores de jazmín y 28 docenas de rosas, ingredientes cuidadosamente seleccionados de los campos de Francia. Además tenía base de amizcle y sándalo que le daban un toque muy seductor. Aunque el aroma original de Joy ya no está en el mercado, Dior adquirió el nombre y lanzó un perfume que sigue evocando el exquisito aroma que utilizaba María Félix. ¿Lo comprarías? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos. Gracias por ver el video.